Bueno, lo que vamos a hacer es un tema dedicado especialmente a Dana, que vino a vernos de lejos. Y bueno, también a mis tíos y a Leon, mi otro primo, que hoy se acercaron a vernos. Espero que les guste, cuando quieras. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.